¿Cómo se cura una ferida? En el cotón y el cotonino. En el cotón y el cotón y el vitamina. En tirita, en metadiner, en aigua y en sabor. En un metadiner, una tirita, en aigua y en sabor. ¿Qué son los pulmones? Aixos. Bé, són per respirar. Són com unes esponjes per respirar. Unes esponjes que quan respiren se desomplen i quan traiem l'aire se desomplen. Que quan respires se desomplen i quan traus l'aire se desomplen. I per a què serveixen les costelles? Per a protegeixen els pulmons. Per a protegeixen els pulmons. Per a protegeixen els pulmons. I per a protegeixen els pulmons. Dures. 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 Un alumbre no ve a puxar. Que no ve a puxar. Que no ve a riu a la puxa. que está aquí Cuando anéis al medio, ¿qué os hace? Nos ponemos por si nos hace mal el cap y si nos hace mal el cap y nos ponemos por si nos toca el cor y el capitán que emana y la orella la bola a lo que se me espera tragar y así y me encanta lo que y la bola y la orella que la mamá va a estar al hospital que es un niño me ve a la pancha que dorme en el hospital me repulsar 2 veces de la hora y 3 veces de la hora que nos hace mal el cap un gel también cubre en venas y nos ponemos una cama y un brazo también si nos hace mal el cap si nos hace mal el cap a ver si tenemos un tubo y también nos hace mal el cap que nos hace mal el cap y ahora lo sabeu para que se vige una vela? para embolicar, para enfocar el brazo, la cama o el peón. A ver si hay aguantes en el boletes. Así es porque si nos hace mal algo y nos lo traquemos, pero no es cala bien. Y también hay unos tubos, ¿Qué pasa con la sangre no pierde más y pierde los brazos? La sangre. Y por la cama, pierde más y pierde la pancha, porque cuando nos da una rascada también nos da sangre. Y cuando nos da una hora también nos da sangre. Un brazo, una cama, un peón. Servir para embolicar los brazos y pilas. Trencar y la cama. Un brazo. 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 ¿Por qué es bueno que vincesen frutas y verduras? Porque así tendremos los músculos fuertes y nos... 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 Nos haremos la panza y no nos haremos la panza ni vomitaremos. Desde el matí a la mitad me sona. Y yo... Yo no me recuerdo. Yo no me recuerdo. El alimento nos espera que nos sigues embaraz. Y tenemos vitaminas. Y pesquemos alimento... Y... Y sin... Y sin... Y tenemos... Y tenemos... Y tenemos... Y tenemos... Y también... Y... 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 Pues ya, pero si hay tierra, entonces no es suerte. Y también podemos tener una lima para ayudarnos para arrascar los peos. En agua y en sabor. ¿Y qué más? En una esponja. En una esponja, ya. En una aigua, en un sabor y en una esponjeta. Y nos rendemos así en la esponjeta. Todo. ¿Y cuántos rendemos los dedos? Para la mitad del día. Para que los virus los tienen en día. Y nos rendemos los espacios para dar con los dedos y la pascada de dedos. En un cepillo y en pascada de dedos. En un cepillo y en patas de dedos. En un cepillo y en patas de dedos. Y cuando en patas de dedos tirem todo de la pata allí, allí donde nos rendemos las manos. Aquí. Y hacemos así. Y después así. Y después así.